Muy buenos días mis queridos alumnos, hoy vamos a empezar primeramente dando gracias a Dios por todas sus bendiciones dadas pues el día de hoy, gracias más que todo por este nuevo amanecer, gracias por la salud que poseemos todas, porque hay personas que no la tienen y cuanto desean tener mucha salud, entonces dando gracias a Dios también porque mi suelo si salió muy bien de la operación que le habían hecho, pues nos hicieron, también pidamos por aquellas personas que aún están en hospitales por la misma razón, entonces este también dando gracias por los alimentos que recibimos día a día, pues nos ponemos en posición de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, quien prueba mi fidel afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo de mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, despiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, ahora sí vamos a empezar, primeramente pidiendo disculpas, porque el día de hoy era el examen, la lección que teníamos, pero por algunas razones obvias, personales, no pude enviar el archivo a tiempo, ahora quedó pendiente para el día de mañana, pero también le informo que el día de mañana tampoco vamos a poder trabajar en lo que es el examen, ¿por qué? Porque mañana tenemos previsto ir al colegio, o sea, a la escuela, y por esta razón posiblemente no enviaré clase más que una, porque en sí vamos a hacer pruebas, allá en lo que corresponde a la institución, qué tal está el internet, cómo está, pues no, haciendo pruebas, que yo enviaré más o menos sería una clase desde la escuela, pues no, a ver cómo funciona, pues no, entonces eso es lo que tenemos pronosticado para el día de mañana, y en sí, por esa razón no vamos a poder trabajar la lección que teníamos previsto, pues no, entonces con todo eso quedaría pendiente la lección, bueno, y a su vez vamos a trabajar en ello, en lo que corresponde al lenguaje, afianzar más este conocimiento y trabajando de otra manera, pues no, ya, entonces es lo que le quería comunicar, pues no, entonces vamos ahora a trabajar, le traigo una actividad en clase, ¿en dónde? Vamos ahora a identificar los artículos, ¿sí? Los artículos, si es artículo definido, artículo indefinido, ¿ya? Y aparte los sustantivos, ¿en qué género está? Si está en género masculino, si está en género femenino, o a su vez, ¿en qué número está? Si está en número singular y en número plural, entonces eso es lo que vamos hoy día a trabajar, ¿sí? Y más que todo a aprender a analizar las oraciones, ¿sí? Entonces, trabajamos el día de hoy con este, esta actividad, ya, listo, verás, la orden dice la siguiente, lee y analiza las oraciones, identifica el artículo, ¿sí? Y el sustantivo, en qué género, ¿no? Y número está, en qué género y número está. Por ejemplo, aquí yo le he traído, son cinco oraciones, en la cual vamos a identificar, ¿no? Recordemos que vamos a trabajar con artículos y lo que es sustantivo, ¿sí? Nada más. Entonces, el artículo es el que siempre acompaña al sustantivo, ¿sí? Y qué es el sustantivo? El sustantivo es el nombre que se le da, ya sea al nombre de una persona, de una cosa, ¿no? Es el nombre que se le da para identificar ciertos objetos, pues, ¿no? Y aparte personas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, dice, la puerta está abierta. Entonces, primeramente vamos a ver cuál es el sustantivo, ¿sí? Si nos podemos dar cuenta cuál es el sustantivo, ¿cuál sería el sustantivo en esta oración? La puerta está abierta, ¿sí? ¿Cuál sería el sustantivo en esta oración? Puerta, muy bien, puerta, ¿por qué? Porque es el nombre de un objeto, pues, en el cual podemos observar, déjenme pegar muy bien esto aquí, porque la puerta está abierta. Entonces, aquí podemos dar cuenta que tenemos el sustantivo S de sustantivo. Vamos a ver, ¿ya? Ahora sí, decimos que el sustantivo, ¿no? El artículo que diga siempre acompaña el sustantivo. Podemos ver aquí cuál es el artículo. El artículo es la. Muy bien, el artículo tenemos a. A y artículo. Artículo. ¿Qué será? Definido o indefinido, ¿ya? ¿Cuál será? A ver, recordemos, artículos definidos, ¿sí? Son el, la, las y los, ¿ya? Indefinido. Un, una, unos y unas, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería aquí? Artículo definido. Entonces, artículo de definido. Artículo definido. ¿Listo? Ahora sí, vamos de nuevo aquí. Ya vemos aquí que hemos identificado el sustantivo. Ahora, este sustantivo hay que ver en qué género primeramente. ¿En qué género está? Si está en masculino o en femenino. Dependiendo del artículo también. ¿Está en género? Dice la puerta, la. Tenemos género femenino. Entonces, vamos a poner género, género femenino. La g, género femenino, ¿no? Y número. ¿Qué singular? Entonces, sustantivo, ¿no? Este es el sustantivo que está en femenino, ¿sí? En género femenino y número singular. ¿Listo? Ahora vamos a ver la siguiente oración. En la siguiente oración tenemos aquí. El alumno, ¿sí? Asistió a la escuela. El alumno asistió a la escuela. Vamos a ver aquí. El, ¿a qué artículo pertenece? Artículo definido. Ya, entonces vamos a ver aquí. Artículo definido. Alumnos, ¿qué viene a ser? A ver, el sustantivo. ¿En qué género está? ¿Masculino o femenino? Masculino. Género masculino. ¿Y en qué número? ¿Singular o plural? Singular, porque solamente habla de uno solo. ¿Ya? Sustantivo en género masculino, número singular. ¿Listo? Vamos a ver acá la siguiente. Las dos de acá las dejo para ustedes, ¿ya? La siguiente dice. Los gatos comen rápido. Los gatos comen rápido. ¿Cuál es el artículo? Los. ¿Qué artículo es? Definido o indefinido. Artículo definido, ¿verdad? Gatos. Estamos hablando de uno o de muchos, de varios, ¿verdad? Este es el sustantivo. El sustantivo viene a ser gatos. Ahora sí, vamos a ver en qué género está. En masculino o en femenino. Los gatos. ¿Está en género? Masculino. Género masculino. ¿Y en qué número? Habla de uno o de muchos. Muchos. El número plural, porque está hablando de muchos, ¿sí? Entonces, aquí está. Ya, entonces, le queda a usted un niño caminaba lentamente. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí un niño caminaba. Un es un artículo. ¿Qué artículo es? Indefinido. Ponela ahí. I, D, ¿no? Indefinido. Y niño es el sustantivo. Usted pone en qué género está y en qué número. Si está en género masculino o femenino. O a su vez, en qué número. Si está en singular o está en plural. ¿Ya? Y por último, tenemos la oración. Dice, las golondrinas van hacia el lago. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir identificando, ¿no? Estas dos oraciones últimas para que usted lo pueda copiar, ¿ya? Y trabajar a su vez, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando. Y en la siguiente hora, vamos a trabajar, ¿sí? Le mandaré otra pequeña actividad en la cual, basado en lo que estamos viendo, ¿sí?